En un nuevo reporte entregado sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad, las autoridades de salud notificaron que no se registraron fallecimientos por COVID-19 al corte de este martes 9 de noviembre. Sin embargo, 41 son los nuevos casos registrados en 19 mujeres y 22 hombres, una cifra considerable. 12 personas más lograron recuperarse. Los casos activos en Barranca Bermeja han subido a 426. De ellos, 24 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 17 están hospitalizados, 358 se recuperan en sus casas y 835 son las muertes reportadas a la fecha. Por el aumento significativo de las cifras de contagios, las autoridades de salud invitan a la ciudadanía a vacunarse, ya que la mayoría de las personas que están en las unidades de cuidados intensivos aún no han recibido el biológico contra el COVID-19.